Buen día Le cortamos a las 4 Los padres profesores Yo les pedí que no me dejaran pasar por esta situación A las 4 se les cortó Está de moda la doña También póngase en la bota Somos 20 padres que nos hacemos cargo Si rompen algo de la escuela Tan famosa escuela El último año la hace la escuela ¿Quién está con mi vida? ¿Quién me vi? ¿Quién está con mi vida? ¿Quién está con mi vida? ¿Quién está a la escuela?